hi guys this is ever for ever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo ever for ever hey guys this is ever for ever otro vídeo más gracias por conectarse y ver nuestro vídeo se le agradece mucho este día nos levantamos a las 4 de la mañana ya tomamos nuestro respectivo desayuno con cafecito y vamos rumbo a guatemala estaba pronosticado salir a las 5 de la mañana pero esta mañana nos levantamos con una tormenta tremendo tormentón a las 5 de la mañana como le estaba apuntando a mi esposa usualmente el invierno entra a mediados a final de mayo pero yo creo que ya estamos en invierno ya estamos en invierno señores porque está lloviendo muy seguido pero bueno acabamos de pasar salimos a las 5 de la mañana pasamos a mayo ahorita vamos a pasar por tejutla vamos rumbo a la palma san ignacio el poi vamos a entrar a honduras por un trayecto de unos 15 minutos y vamos a pasar a guatemala vamos rumbo a esquipula mi hermano viene de nueva york pero decidió ir a visitar a un amigo a herbert herbert saluditos si nos ve en el vídeo él se encuentra en guatemala entonces en vez de ir al aeropuerto de el salvador él cambió los rumbos y el amigo lo va a pasar herbert lo va a pasar dejando por esquipulas y por ahí lo estaremos nos estaremos reuniendo con edgar en esquipula verdad miren cómo ha venido este día es un día muy lluvioso oscuro cerrado pero eso es lo que nos mandó dios este día y hay que aceptarlo bueno seguimos el camino bueno y seguimos el camino miren señores esto lo que hace largo los viajes cuando uno viene para la palma mucho mucha rastra los trailers bueno ya le pasamos le acabamos de pasar a dos camiones que traían arena y por aquí vamos en el camino usualmente de a mayo para la palma se hacen como 20 25 minutos pero no son curvas para arriba pero el día que te encuentras un trailer o uno o dos o tres se te alarga 40 45 minutos para subir a la palma y aquí vamos en el camino hemos llegado a la palma ha tardado como unos 30 minutos estamos entrando a un pueblo turístico de la palma vamos a hacer un recorrido por la calle principal vamos de pasada siguiente pueblo de san ignacio un día opaco con lluvia ya no tenemos lluvia pero está bien opaco y como ustedes saben aquí en la palma es un poco fresco bien fresco este es el parque central calle de la palma si alguien reconoce su tierra natal este es un videíto que vamos dando la palma chalatenango muchas madres ya van con sus hijos a dejarlos a las escuelas a los colegios como ustedes pueden ver un chiquitillo vamos saliendo del pueblo de la palma hemos llegado a san ignacio ya todos los jovecitos van para la escuela son las las madres con los niños 7 y 10 de la mañana usualmente los niños entran a la escuela a las 7 y 30 y estamos llegando a san ignacio pasamos a mayo te gusta la palma san ignacio y el último pueblo va a ser citala y en san ignacio es cuando se agarra para las pilas el pital y vamos rumbo a la frontera el poy este es el vamos pasando a las brías del pueblo de san ignacio bueno señoras y señores lastimosamente íbamos para estamos a 600 metros de de la frontera del poy miren me acabo de accidentar estaba lloviendo no podía agarrar bien la curva y se me barrió el carro y viene a quedar encunetado gracias a dios estamos bien aquí tengo un amigo francisco que acaba de parar en su motocicleta y me está auxiliando solo tengo un raspón atrás de la pierna pero estamos bien gracias a dios bueno todo esto es material no nos vamos a preocupar por eso gracias a dios estamos sanos y a salvo no me lo esperaba bueno bueno y como siempre miren por aquí tenemos la presencia de nuestros agentes policiales nos vinieron a asistir gracias nos vinieron a asistir y a la policía nacional civil de el salvador división y aquí estamos ya gracias mucha gente ha parado a quererme ayudar y gracias se los agradezco a todos lo lamento fue una curva muy pronunciada estaba lloviendo y se me barrió el carro acababa de terminar de llover perdón y se me barrió el carro y terminé en la cuneta gracias a dios no me golpeé solo la bolsa del pasajero se activó la del lado y a tengo un rayoncito nomas por la parte de atrás de la pierna ahhh todo esto es material pero no me lo esperaba esto ahhh esta curva es bien pronunciada miren pero bueno son cosas de la vida gracias a dios no no me golpeé me agarré me aferré bien del timón lo que pasó que se me incunitó el carro no lo pude detener miren es una larga entonces yo le metí el pie ya cuando llegué por aquí quise detenerme y no me me detuve bajé pero como estaba lloviendo bueno y vamos rumbo a guatemala hoy estamos en el proceso de llamar a la grúa para ver si nos pueden venir a recoger el carro este es buen bebé allá está el bm este es solo un accidente lo vuelvo y lo repito gracias a dios no me golpeé estoy aquí lamentable video que vamos a subir pero eso es lo que hay ya le llamé a mi esposa ya le llamé a mi hermano que supuestamente le iba a ir a recoger a Esquipula y a venía con tiempo y un momento de se le metí el pie se me barrió y aquí estamos mira lo tengo incunetado tiene la llanta de adelante quebrada el bumper de adelante está quebrado pero bueno vuelvo a repetir gracias a dios estamos a salvo bueno contento se los digo lamentable pero les saluda ever forever acabo de tener un accidente a 600 metros antes de llegar a la frontera del poy el salvador con honduras bueno y seguimos en la espera de la grúa se quebró la llanta delantera tiene unos rayones por el lado izquierdo el motor no se ha golpeado el bumper de adelante se quebró pero todo esto es material y por aquí tenemos un amigo guatemalteco que nos ha venido a asistir nos está dando compañía más que todo y a dándonos aliento para salir no sentirnos nerviosos bueno bueno aquí estamos dicen los locales que en esta curva se accidentan bastante le digo a ella que esta maldecido este pedacito aquí le digo hace como unas dos semanas que hubo un accidente mire yo solo un rayo me di pero cuando me salí en la rama me rayé gracias a dios no me golpeé gracias a dios porque mire ve las cosas se hacen y la vida ya no exacto y para donde vamos ustedes a moler vamos y tal si mire que aquí si una grúa estoy esperando a ver si la contacto gracias a dios no gracias a dios no con eso basta y dale gracias a dios no ya le dimos gracias a dios mire aquí es peligroso este punto si es peligroso solo aquí viene a dar todo si es cierto como cuando uno se golpea y un dedo que iba a dar todo estaba estaba bien húmeda la calle y se me resbaló el carro ay diosito si ay señor mío pero bueno así vamos si correcto y me rayé aquí me rayé mire la planeta de aquí porque cuando me salí por del carro por la parte de arriba con las ramas me rayé pero gracias a dios estoy intacto le doy gracias a dios si dale bueno me encuentro en la gasolinera 1 antes de llegar al poi caminé desde donde me he quedado accidentado y estamos esperando una grúa que me va a venir a recoger viene desde a popa se va a tardar dos horas para llegar aquí casi a la frontera del salvador me encuentro aquí en la gasolinera 1 bueno gracias a dios si puedo contar este cuento me accidenté bien feo se me barrió el carro en una curva porque estaba húmeda y a en este procedimiento vamos a esperar a mi hermano que mi amigo el amigo de él lo va a dejar en la frontera entre guatemala y honduras y se va a tomar un uber hasta la frontera del salvador con honduras y aquí primero dios nos vamos a reunir como ustedes pueden ver me encuentro en la calle que va para San Ignacio y allá es para la frontera de guatemala el salvador bueno hey me voy a despedir de este video quiero relajarme me duelen las piernas hoy estoy sintiendo un poquito el impacto del accidente voy a ver si me siento por la por la tienda de la gasolinera eh suscríbase a mi canal denle like comparta con sus amigos ah deje sus comentarios y ah toque la campanita para seguir viendo los videos se despide de ustedes su gran amigo ever for ever huuuu huuuuuuu humm Gracias por ver el video.